Los zumos que puedes encontrar en el supermercado no sólo provienen de frutas que generalmente no son de las mejores, a veces incluso si viéramos de dónde vienen nos daría un poquito de asco lo que nos estamos bebiendo, sino que también al pasar por procesos como la uperización, uperización, como se diga, y algunos otros que los manejan, muchas de las vitaminas se pierden, porque por ejemplo la vitamina C es sensible al calor y a la luz, entonces te estás comprando un zumo de naranja, riquísimo en vitamina C, no tiene un pijo de vitamina C, no tiene un pijo de vitamina C. Bueno, la alternativa más saludable es hacerte tú los zumos en casa con la fruta que tú compras. ¿Qué pasa? Que normalmente hacemos zumos de frutas, de zanahoria, de remolacha, cosas dulces, que están muy bien, no pasa nada porque sean dulces, te comes una manzana, está muy bien, te comes una naranja, está muy bien. ¿Qué pasa? Que la naranja, la manzana, todo eso tiene fibra, entonces la liberación del azúcar es paulatina, según se va digiriendo la fruta y va pasando la sangre de forma paulatina. ¿Qué pasa cuando hacemos solo un zumo de fruta? Pues que el azúcar de la fruta va mucho más rápido a la sangre y hace que se acidifique más la sangre y parece ser que eso puede hacer que el organismo utilice calcio para regular ese pH y así no perdamos, no se altere la acidez sanguínea que es muy importante mantener dentro de esos límites para no morir, entonces eso puede producir pérdida de calcio. Solución, hacer zumo de frutas con cosas que no son dulces o de frutas no dulces, como puede ser el pimiento, como puede ser el calabacín, el pepino y el tomate y unas cuantas cosas más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un zumo de apio con manzana, de bastante apio con un par de manzanas. Yo de hecho a veces lo he hecho con más apio y un par de manzanas y es una cosa deliciosa, es una cosa ultra nutritiva porque el apio tiene muchísimos minerales, muchas vitaminas y además es el tipo del alcalinizador de la hostia y el sabor de esto es algo indescriptible. Un zumo que es delicioso, refrescante e incluso, alguna gente, experimentamos una leve disminución en nuestros niveles de ansiedad tras tomarlo. ¿Misticismo o ciencia? Vamos a verlo. ¡Antonio! Como podéis ver, está muy rico y te ponen encima como la cerveza o como la sidra. Apio y manzana, está muy rico y encima esto no te hace perder minerales y te refresca mucho y te da energía y está delicioso y puedes hacer un vídeo diciendo, mira, me hago un zumo, ¿eh? Y si tienes la oportunidad, te recomiendo viajar al pasado, a los años 70 o así, y comprarte una licuadora y un exprimidor porque te van a durar 38, 40 años, casi toda una vida. En esos tiempos pasados en los que no habían inventado todavía la obsolescencia programada en que se te estropea el cacharro al nada para vender más, los científicos avanzan, estudian y desarrollan ideas que nos ayudan a todos. ¿Quién quiere tener la misma licuadora durante 40 años? Que vengan tus amigos que conociste allí en el instituto y ahora estás trabajando y eres mayor, tienes hijos, tienes ahí una casa de la hostia, y vienen a la casa y te... ¿Y tú sigues con la misma licuadora? ¿Quién quiere tener la misma licuadora?